¿Alguna vez has sentido que el mundo está en tu contra? Imagínate esto. Eres el centro de atención. Todo el mundo te está mirando. Pero no importa cuánto te esfuerces, sientes que el mundo está en tu contra. Probablemente hayas tenido momentos en los que todo parece injusto, ya sea en el trabajo, en las relaciones, o simplemente en la vida en general. Pues no estás solo. Donald Trump y Jimmy Kimmel, dos de las figuras más comentadas del mundo del espectáculo y la política, también han tenido sus momentos de pobre de mí. Lo creas o no, estas personalidades más grandes que la vida tienen algo en común. Ambos han enfrentado el rechazo y la controversia, y a menudo han respondido con una mezcla de frustración y humor. Pero, ¿está bien reírse de ellos? A medida que profundizamos en sus historias, pronto verás cómo estos dos gigantes de los medios y la política manejan la adversidad. Y tal vez aprendas una cosa o dos sobre por qué. A veces, simplemente tienes que reírte de lo absurdo de todo. Empecemos con Jimmy Kimmel, un hombre que, a pesar de su éxito aparentemente interminable en la televisión nocturna, recientemente sufrió una amarga derrota en los premios Emmy. Si alguna vez te han pasado por alto por algo que merecías, conoces el dolor. El programa de Kimmel tuvo un rendimiento fenomenal en los índices de audiencia. Pero cuando llegaron los Emmy, el premio al mejor programa nocturno fue para The Daily Show, presentado por Jon Stewart. Para empeorar las cosas, Stewart ni siquiera había presentado el programa durante meses. ¡Qué injusticia! Jimmy Kimmel, nuestro improbable héroe en esta saga, se tomó esta derrota con calma. Bueno, más o menos. Ningún presentador en la historia ha sido tratado más injustamente que nosotros, proclamó dramáticamente. Su humor autocrítico quedó en evidencia cuando bromeó sobre la necesidad de 11,000 votos para ganar, burlándose de otra figura muy familiarizada con la controversia, Donald Trump. Sí, Jimmy podría haber estado haciendo el ridículo frente a las cámaras. Pero el sentimiento era claro. Ser ignorado duele. Pero el humor ayuda a suavizar la situación. Ahora, hablando de Trump, esto nos lleva a la otra mitad de nuestro improbable dúo. El expresidente, que nunca está lejos de la controversia, tiene su propia larga lista de quejas. Pero en lugar de luchar por premios, Trump se ha enfrascado en una guerra por la opinión pública. Sus batallas, que van desde acusaciones de manipulación electoral hasta extraños arrebatos en las redes sociales, son materia de titulares de primera plana. Tomemos, por ejemplo, su visita a Los Ángeles, donde Trump, en lugar de abordar cuestiones nacionales urgentes, eligió centrarse en espere los baños públicos. Sí, así es. Trump criticó en voz alta al gobierno por gastar 1,7 millones de dólares para instalar un solo baño público en San Francisco. Pero ese no fue el final de sus escapadas a Los Ángeles. En su infinita sabiduría, Trump decidió hacer gala de su conocimiento de la cultura pop, mencionando al artista de reggaeton Nicky Jam en un meeting en Las Vegas. Sin embargo, al estilo clásico de Trump cometió un vergonzoso error. ¿Dónde está Nicky? Está buena, ¿no? ¿El único problema? Nicky Jam es un hombre, una superestrella de la música latina, que probablemente nunca haya jugado tenis con Trump en Mar-a-Lago, como algunos podrían haber sospechado por la forma en que Trump habló de él. Pero los contratiempos de Trump no terminaron allí. El expresidente, en su aparentemente interminable búsqueda por avivar el avispero, se enfrentó a nada menos que la favorita de Estados Unidos, Taylor Swift. Sí, leyó bien. Trump vs. Swift El enfrentamiento definitivo entre la política y el pop Después de que Swift respaldara públicamente a Kamala Harris, Trump, siempre rápido para reaccionar, publicó en Truth Social, Odio a Taylor Swift Vaya, Donnie, dinos cómo te sientes realmente. ¿Por qué estaba Trump tan furioso con Taylor Swift? Te preguntarás. Todo se redujo a su apoyo a Harris, lo que, a ojos de Trump, fue un ataque personal a su reputación política. De todos los problemas urgentes que enfrenta Estados Unidos, Trump se centró en la base de fans de Swift como el problema más importante. Swift, mientras tanto, siguió haciendo lo que mejor sabe hacer, ignorar el drama y seguir encabezando las listas. Pero el arrebato de Trump solo lo hizo parecer, bueno, mezquino. Sin embargo, el absurdo del día de Trump no terminó allí. En un giro extraño, el servicio secreto tuvo que intervenir durante una de sus salidas de golf después de recibir un aviso sobre un posible intento de asesinato. Un hombre, supuestamente armado, con una K-47, fue visto cerca del campo de golf de Trump, lo que provocó una rápida acción de su equipo de seguridad. En lo que podría haber sido una situación grave y peligrosa, la respuesta de Trump fue, sorpresa, más acusaciones. Culpó a la retórica política de Kamala Harris y Joe Biden por poner su vida en peligro. No importa que el posible agresor no fuera el típico liberal que odia a Trump, sino alguien que apoyaba la inusual candidatura política de Nikki Haley y Vivek Ramaswamy. Son tiempos extraños, en verdad. Después del incidente, sucedió algo aún más sorprendente. El presidente Joe Biden se puso en contacto con Trump. Sí, el mismo Biden del que Trump se había burlado llamándolo Sleepy Joe. Según se informa, los dos tuvieron una conversación cordial, un término que rara vez se asocia con algo que involucre a Trump. ¿Se imagina cómo podría haber sido esa llamada? Oye, Donald, escuché que alguien intentó dispararte. ¿Quieres tomar un café algún día? La juxtaposición de estos dos enemigos jurados, teniendo una charla amistosa, solo horas después de la diatriba de Trump en las redes sociales contra Taylor Swift, es el tipo de absurdo que solo ocurre en el mundo de Trump. Pero en medio del caos, una cosa queda clara. Trump y Kimmel, a pesar de sus carreras y personalidades públicas muy diferentes, comparten un hilo conductor. Ambos hombres, a su manera, han enfrentado el rechazo, el escrutinio público y momentos en los que se sintieron tratados injustamente. Para Kimmel, es el dolor de perder un Emmy ante un programa que creía que ni siquiera estaba en carrera. Para Trump, es la creencia de que todos, desde los medios estrellas del pop y los oponentes políticos, están decididos a acabar con él. Ya sea que se rían o se desahoguen con frustración, estos momentos de vulnerabilidad humanizan a estas figuras más grandes que la vida. Recordándonos que todos, sí, incluso Donald Trump, tienen días en los que sienten que el mundo está en su contra. Y sin embargo, tanto Kimmel como Trump siguen prosperando a su manera. Kimmel sigue haciendo reír al público, incluso mientras se burla de su propia desgracia. Trump, a pesar de todas sus controversias y errores, sigue siendo una figura central en la política estadounidense, sin miedo a expresar sus quejas, sin importar cuán insignificantes puedan parecer. Al final, ya sea que seas Jimmy Kimmel perdiendo un Emmy o Donald Trump esquivando críticas y asesinos potenciales, a veces, la mejor manera de manejar los absurdos de la vida es reír. Porque, seamos sinceros, en un mundo donde incluso las figuras más poderosas pueden sentir que todo está en su contra, el humor podría ser la clave para la supervivencia. La juxtaposición de estos dos enemigos jurados, teniendo una charla amistosa, solo horas después de la diatriba de Trump en las redes sociales contra Taylor Swift, es el tipo de absurdo que solo ocurre en el mundo de Trump. Pero en medio del caos, una cosa queda clara. Trump y el presidente de la historia de Trump,